La reflexión de hoy se encuentra en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La historia de los apóstoles de Jesús puede resultar muy alentadora al considerar el camino que nos queda por andar en la conformación de nuestro carácter a la imagen de Dios. Considerar la paciencia del Maestro con sus discípulos, su disposición a perdonar y a corregir, nos estimula a dejarnos moldear por el Señor. Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo, un adinerado hombre de negocios relacionado con la pesca. Se suponía que Jacobo era el hermano mayor porque es mencionado primero en la lista que aparecen en los evangelios. Su madre se llamaba Salomé y fue una de las valerosas mujeres que ayudaron al Señor durante su ministerio. Ambos Jacobo y Juan fueron llamados por Jesús después de una noche de oración. Fueron establecidos por Jesús para anunciar el evangelio y enviados por igual a extender el reino de Dios. Lejos de que fueran discípulos excepcionales, Jacobo y Juan eran impulsivos, actuaban inconsultamente y cometían toda clase de errores. Al punto que su conducta les hizo ganar el sobrenombre de Buanerges, que significa hijos del trueno. Sus acciones no podían tener una mejor definición. Eran intempestivos, como un trueno que no avisa de su aparición. Quisieron orar para que cayera fuego del cielo sobre los samaritanos. Lucas 9.51-56 Mandaron sectariamente a un evangelista que dejará de hacer su trabajo espiritual porque no era el grupo más conocido. Lucas 9.49-50 Y para colmo le pidieron a Jesús ser los segundos al mando en el reino venidero. Marcos 10.37 Reunían todas las características para ser enviados de vuelta a casa, reprobados. Pero la gracia triunfó. A pesar de todo, Jesús les permitió estar en la experiencia de la transfiguración. Les dejó entrar en el cuarto donde resucitaría a la hija de Jairo. Y les pidió que estuvieran cerca de él en la agonía en el huerto de Gexemal. Privilegios que no tuvieron los demás apóstoles, excepto Pedro. No era un trato especial, sino necesario. Estos estaban más necesitados de la gracia que los demás. Cuando a Susana Wesley le preguntaron que a cuál de sus hijos amaba más, ella respondió, al que está lejos hasta que regrese, y el que está enfermo hasta que sane. Tal compasivo amor tuvo Jesús con los hermanos Buanerges, tal incomparable amor les ha tenido a ellos y nos tiene a nosotros. A nosotros también, porque hemos errado. Vez tras vez cometemos las mismas infracciones. Tomamos decisiones equivocadas. Decimos cosas de las que nos arrepentimos más tarde, y lidiamos frecuentemente con nuestro egoísmo y nuestra insensatez. Pero a Jesús esto no parece desanimarle. Continúa tratando con nosotros, dándonos experiencias nuevas, concediéndonos dones que no merecemos. Él puede ver más allá de estos actos erráticos. Puede ver lo que llegaremos a hacer. Jacobo fue el primer mártir de la iglesia. Murió por la ira de Herodes a Gripa. Hechos 12.2 Dio un ejemplo de valor cuya impronta nos alcanza hoy y nos llena de admiración. Tertuliano, el gran predicador, escribió, La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Jacobo sin dudas fue esa primera semilla. Juan, por su parte, fue un cariñoso pastor de cuyo carácter gentil y conducta amorosa se benefició la iglesia toda. Su discípulo, Palicarpio de Esmirna, llegó a convertirse gracias a su ejemplar vida a uno de los héroes más grandes de la cristiandad. Juan Herges, dos hombres impetuosos, inestables que fueron transformados por la gracia de Dios. Juan Herges, la historia de todos y cada uno de nosotros. Historia donde la gracia siempre triunfa. Donde prevalece el plan de Dios. Relatos de la misericordia. Donde cada uno de nosotros está plenamente reflejado. Amén. Que el Señor te bendiga.